¿Qué es la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Qué es la Universidad Autónoma de Madrid? Continuamos en una segunda fase que ahora terminamos. Es decir, han sido 20 años de una investigación que en humanidades es algo excepcional, porque justamente por ese enfoque contrapuesto de ciencias y letras, una contraposición equivocada, parece que las humanidades son menos importantes cuando son tan dignas y tan necesarias para el ser y para el estar, al individuo, al ciudadano, como la salud y como la justicia. Es decir, estamos celebrando 20 años de una continuidad de investigación en el campo de humanidades centrado en este caso en el conocimiento de la ciudad de Cartella. Pero no por conocerla en sí misma, sino porque, en contra de lo que mucha gente puede pensar, el arqueólogo lo que busca en el pasado es una fuente de conocimiento que le permite luego entender mejor el presente. Estudiar Cartella es estudiar el proceso del mundo urbano que se desarrolló en la bahía, nada menos que a los inicios del siglo VIII, un mundo portuario abierto a los mares, a los continentes. Y hoy día que es Algeciras, igual, una población, junto con San Roque, junto con la línea de la Concepción, la propia Gibraltar, los barrios, población que se distribuye en torno a la bahía en un mundo portuario comercial abierto a los mares. Es decir, somos, entendiendo el pasado, nos damos cuenta que somos la continuación diferente, pero continuación de un hilo conductor que es el concepto del mar, el comercio y el mundo de la ciudad a través de una visión portuaria. En ese sentido, creo que todos tenemos que celebrar que cumplimos 20 años trabajando de una manera interdisciplinar, es decir, geólogos, geógrafos, arqueólogos y también interinstitucional. Este es un proyecto que se diseña en la Universidad Autónoma de Madrid, pero que desde el principio contó con investigadores dentro del equipo, aquí de la propia UCA, de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Granada, ahora ya profesores de la Universidad de Sevilla, es decir, un trabajo interdisciplinar e interinstitucional. Esa es un poco la fuerza del proyecto, el querer conocer mejor el pasado para conocer el presente y el trabajar entre diferentes universidades, en este caso lideradas por la Universidad Autónoma, sabiendo que el mejor patrimonio es el patrimonio humano. La Universidad Autónoma de Madrid